Sí, un convenio muy importante con esta ONG alemana que viene trabajando en forma conjunta con la municipalidad distrital de postuso, de construir un biodistrito, entonces en eso la universidad va a ayudar verdaderamente para ver cómo poder mejorar esta producción de productos orgánicos que están teniendo y la municipalidad de postuso viene apoyando este proceso, lo cual permite tener sus ferias de venta de productos totalmente desorgánicos y la universidad va a entrar a ver, a hacer algunas investigaciones, principalmente ver también la determinación de los costos de producción que es una parte un poco débil en todos los productores que no determinan en forma exacta sus costos, así no más se maneja si lea utilidad o no lea utilidad, pero ya como universidad vamos a entrar ahí a apoyarla de tal manera que se sepa verdaderamente en cada actividad agropecuaria cuánto se gasta y cuánto se gana. Bueno, eso es lo que buscamos, generalmente que los jóvenes de todos estos distritos, las diferentes partes de la Amazonía peruana puedan también tener una carrera profesional con nosotros, de tal manera que al terminar ellos su formación, ellos retornen a su lugar de origen para que pueda transferir todos los conocimientos aprendidos en nuestra Casa Superior de Estudio y buscar el desarrollo de esa población que está bastante alejada, donde casi el Estado no se llega, y donde profesionales generalmente por la distancia no quieren ir, pero sí el que son de esa zona retornan y buscan el desarrollo, y nosotros ya tenemos experiencia de cómo ha sido eso, tenemos bastantes egresados de agronomía que han regresado, por ejemplo, a Villarrica, a veces de labor importante que vienen participando no solamente en la actividad agropecuaria, sino también en la actividad política, ¿no? Son varios alcaldes ya, unacinos que están en Villarrica y así se va ampliando el panorama, vemos acá también en nuestra zona, tenemos ejemplo, por ejemplo, el auge de la ganadería en el Código de Puzuso, se ha debido bastante a que egresados de nuestra universidad del Código de Puzuso han retornado allá, con ese conocimiento que han adquirido acá, han tenido oportunidad de salir por el país, han estado en Brasil al retornar, han motivado este cambio, y como siempre lo llamamos el productor es un imitador, cuando ve que las cosas salen bien tratan de imitar y es por eso se debe que en estas poblaciones donde están nuestros egresados van desarrollando, ¿no? gracias al apoyo técnico, ¿no? del lunacino y esperemos seguir creciendo en eso. Sí, vamos creciendo, ¿no? hay bastante demanda por diferentes regiones y lugares, la Amazonía donde se nos piden que la universidad esté presente, poco a poco estamos llegando a ellos, quieren ver la universidad, quieren ver a nuestros profesionales, quieren ver a los profesores, estudiantes, y junto con ellos, en el mes de marzo estamos viajando una delegación a Megantoni, ¿no? para tener una reunión con sus autoridades, y ellos también quieren un mayor apoyo de la universidad, tenemos un centro preuniversitario, vamos a ver cómo está funcionando y ver qué otras actividades en forma conjunta podrían realizar con este distrito, lo que nos sentimos bastante contentos, como siempre lo menciono, como egresado de esta Casa Superior de Estudio, mi persona, me siento contento que cada vez de otras regiones nos piden apoyo por esa confianza, agradecerles con nuestra universidad, donde pide la población que quiere trabajar con la UNAS a pesar de tener universidades en esta región, pero solicitan, ¿no? el apoyo técnico de nuestra Casa Superior de Estudio. Nosotros en estas tres nuevas carreras lo estamos haciendo de una forma ordenada, con presupuesto para docentes, presupuesto para la parte administrativa, y donde se incluye toda la parte de técnicos de laboratorio, se incluye personal de limpieza, personal de seguridad, compra de algunos equipos para el primer año de funcionamiento, todo, como debe ser en forma ordenada, que no nos pase ya como los problemas que estamos teniendo internos, que se han creado algunas carreras sin presupuesto, y tenemos problemas actualmente para financiar los requerimientos, como contrato de profesores, personal administrativo, para los laboratorios, todo. Entonces, en base a esa experiencia, nosotros queremos hacerlo en forma ordenada, con un presupuesto, ya que se ha sacado el costeo, y lo tiene, está en mano el Ministerio de Economía y Finanza, y vamos a empezar a trabajar nuevamente para que si hubiera demandas adicionales, este año, considerarlas ahí. Bueno, simplemente, que tomen la decisión de venir a estudiar con nosotros, a formarse profesionalmente. Soy egresado de esta Casa Superior de Estudio, me siento orgulloso, la preparación que tenemos acá es completamente sólida, yo no he tenido ningún inconveniente cuando he hecho mis estudios, aquí en el país, como fuera el país. La formación es bastante sólida, y la UNAS los espera con los brazos abiertos, señores padres de familia, señores estudiantes, en este examen de admisión los esperamos, y esperemos que muchos de ustedes se incorporen a la familia UNASINA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!